La página más enigmática que existió en internet Mortis.com es junto a Cicada3301, uno de los mayores misterios de la historia de internet Páginas extrañas, puedes encontrar todas las que tú quieras Te has quedado dormido viendo un DVD.com es una de ellas La página solo muestra este dibujo y una pequeña ventana arriba a la derecha que te deja cambiar el DVD Simplemente para imitar lo que justamente dice la dirección Ese momento que te despiertas y ves que la película ha terminado y se ha quedado la pantalla de inicio Si buscas puedes encontrar también algo más misterioso La página www.jody.org Al entrar tiene esta presentación y ya te digo que la cosa no mejora Si te fijas, la imagen está vinculada, puedes hacer clic pero al hacerlo todo se vuelve un caos Te lleva por un túnel, un laberinto sin final donde cada página tiene tanto sentido como la anterior Puedes llegar a pensar que sea una trampa Que alguien aburrido haya creado esto para infectar con algún virus a los incautos Pero en ningún momento descargas nada, son solo hipervínculos Tiene una apariencia misteriosa desde luego Pero solo se trata de un trabajo artístico de Joam Himskerk y Dirk Paesmans De ahí el nombre Jody, las dos primeras letras de sus nombres Estos dos son unos a los que les gusta la estética de la programación El término estética de programación dicho queda extraño porque la programación estéticamente es flojilla Pero digamos que intentan convertir eso en algo más visual También han hecho algo con videojuegos El caso es que esas son las cosas más extrañas que te puedes encontrar y tienen explicación Fíjate en el detalle de que cuanto más extraño es algo más probable es que la explicación sea O que es arte o un experimento social Son las únicas opciones que restan y no tienen por qué ser dos cosas separadas necesariamente Jody es arte Te has quedado dormido viendo un DVD fácilmente también entraría en la categoría de arte Cicada 3301 Una exhibición, un experimento social ¿Y Mortis? Pues casi con total seguridad es una combinación de algo real con lo que en su momento fue el misterio más grande de su época Ion 8 Diría que Ion 8 es el misterio más antiguo de internet pero no estoy completamente seguro Apareció en 2005, solo 15 años después de la popularización de internet Ion se presentaba de una manera muy simple Tenía una cuenta regresiva, un enlace para loguearse en la página y cuatro enlaces más Uno era un mapa marcando en rojo zonas muy pobladas Otro con nombres claves de lo que parecían operaciones Otro con códigos que no tenían sentido ni podían descifrarse Como ves un caramelito misterioso lleno de droga para un internet joven y confiado Intentaron loguearse en la página pero claro no podían Los nombres en clave y los mapas podían sugerir futuros ataques sin más información que esa No había muchas más opciones Se rumoreaba que incluso puso nervioso a la CIA y al Pentágono por esa misma razón Si tenían delante de ellos una amenaza que luego resultaba ser cierta No quedarían en buen lugar si lo ignoraban Y siendo los comienzos de internet no sabían el alcance real Se piensa que a raíz de esto comenzaron a tomarse más en serio la vigilancia exhaustiva Que internet fuera de todo menos anónimo De todas formas si hicieron algo o no no consiguieron nada El contador seguía activo y en ese punto solo podían esperar a que llegara a cero Y rezar Fueron ocho larguísimos meses y a cada día que pasaba salía una teoría nueva Un juego de realidad alternativa a marketing viral ¿El fin del mundo? No, ninguna de esas Cuando llegó a cero pasó esto Nada Se eliminó la página Salió además que todo formaba parte de un experimento para ver cómo reaccionaría la gente Ante una página que da poca información y de manera misteriosa Y la persona que creó esto dijo que en parte estaba decepcionado De que mayormente dieran por hecho que tenía que haber algo malo detrás Como idea no está mal aunque se lo podría haber ahorrado La falta de información siempre conduce al miedo Tienes miedo de la oscuridad porque no puedes ver Tienes miedo de un insecto exótico porque no sabes si es mortal o inofensivo Tienes miedo de que te toque una bolsa de plástico en la playa Porque por un momento no sabías que era Y con la falta de información tu cerebro es la máquina perfecta para generarte miedo Era evidente que se asociaría a algo malo Es de hecho natural De esta forma estamos alerta ante los peligros Después de que Mike, el supuesto nombre de la persona que hizo esto dijera que el agua moja Se puede saber el significado de Ion Aid Nadie parece haberle prestado atención Pero fíjate Ion son las iniciales de Experiment Observation Naturalistic O dicho al revés que es como se conoce mayormente Naturalistic Observation Experiment Un experimento de observación en entorno natural 8 Que fueron los meses que duró Esos tipos de experimentos nacen a raíz de que si el observado sabe que está siendo observado Puede cambiar su forma de ser y reaccionar haciendo que el resultado sea inválido Lo comenté hace tiempo Si quieres estudiar la forma de hablar dentro de las familias por ejemplo Se debería usar este método porque de lo contrario controlarán mucho más qué dicen y cómo Haciendo que hayas observado la forma que tienen de hablar cuando saben que alguien está observando su forma de hablar Parece confuso pero es una idea muy sencilla Ahora que ya sabemos que fue Ion Aid, volvamos a Mortis Mortis se presentó también de una forma simple El nombre de la página, un espacio para loguearte con tu usuario y contraseña Y ya está ¡Qué tontería más grande y lo que pudo llegar a dar de sí! A partir de aquí, para seguir la historia hay que comenzar a creer una serie de cosas que no se pueden comprobar Cuando salió la página, algunos usuarios de 4chan y Reddit se interesaron por ella ¿Por qué? Ni idea Como si no se crearan páginas sin sentido constantemente como para prestarle atención a esta El caso es que lo hicieron y por suerte había algunos expertos que aunque no eran tan expertos como para entrar Si eran lo suficientemente expertos como para saber que la página alojaba muchísima información Básicamente para decir que no estaba vacía, que no era solo la portada De igual modo, parece ser que encontraron una dirección de correo que estaba asociada a alguien llamado Thomas Link Siguieron averiguando quién era esa persona Y descubrieron que tenía otros dominios que había abierto en colaboración con otras personas Pero y aquí viene lo interesante de todo esto Todas esas personas que abrieron una página con él, habían muerto Páginas que no tenían grandes cosas Por ejemplo, Cthulhu.net solo tenía la frase Muerto pero soñando El resto, imagínate cómo son Eran Ya no se pueden acceder porque aparentemente el FBI cerró todas las páginas Para dejarlo claro, el Mortis que se creó con una cuenta atrás no tiene nada que ver con la historia original Fue simplemente los típicos copycat que salen cuando algo se hace famoso Sabes que es así y de paso confirmas que Mortis.com existió cuando vas a la página Wayback Machine Esta página te deja ver las versiones antiguas de una página web, incluso si se ha borrado Como ves me deja ver sin problemas la de la cuenta regresiva Sin embargo, si pones la original sale este mensaje Lo sentimos, esta dirección se ha excluido de los archivos de Wayback Machine Pero a medida que escuchabas la historia no ibas notando algo raro Sigue el esquema clásico de las historias de terror Y apenas hay información la justa para que sepas que de algún modo es verdad Y tú mismo te formes una idea de lo que podía pasar dentro de esa página Un dominio llamado Mortis que solo se puede acceder con contraseña Un lugar que no está vacío Personas que mueren cuando abren un dominio con un misterioso personaje que también es el dueño de Mortis Quieren que te formes la idea de que Mortis.com era un dominio para ver asesinatos Puede que en vivo Es como el clásico creepypasta de las películas Snap Pero sin contar el final dejando que la gente lo deduzca Lo malo es lo que dije, no hay forma de distinguir que es cierto de lo que no Puedo creer que haya una página que sea cerrada por el FBI, ocurre constantemente Siempre aparece un iluminado que quiere traer alguna faceta de la deep web a la superficie Para darse cuenta de que aquí puedes llegar a sentir el aliento de lo cerca que te están vigilando La última página que han cerrado es un dominio para poner anuncios llamado Backpage.com Parece ser que si sabías dónde, podías comprar esclavos sexuales, mujeres y niños Se les va la jodida olla Pero el resto, ¿cómo saber que los colaboradores de Thomas Link estaban muertos Si no podían saber quién era Thomas Link? Esa parte falla por todos lados Y si milagrosamente tuvieron la forma de saber que estaban muertos Lo que significaría saber sus identidades reales Significaría que podían saber quién era Thomas Link por aproximación No haría falta ni salir de casa, solo enviar un par de correos a los familiares Si no lo hicieron es porque no había familiares Porque no había compañeros misteriosamente muertos Y porque muy posiblemente no había ningún Thomas Link Tal y como yo lo veo El misterio de Mortis solo existió en la creación de ese dominio Mortis.com El FBI y no 4chan sería el primero en descubrirlo Cerrarlo y borrar todo rastro posible de páginas como Wayback Machine No se podría acceder, sería solo visual, es decir, lo mismo daba quitarlo que no Pero seguro, segurísimo Que pensaban que de algún modo se podría acceder a través de Wayback y lo quitaron Si no, ¿por qué? Si igualmente lo puedes ver con una imagen El viejo y clásico por si acaso, imagino En este punto, alguien aprovechó esa historia para contar su versión Que ellos fueron los primeros, que el dueño se llamaba Thomas Link Y que tenía más páginas a su nombre con otras personas Pero veamos Mortis empezó en 2009, quizá un poco antes Y las páginas que se comentan se crearon después Sí que es verdad que ya no están disponibles Pero gracias a Wayback podemos ver que había En Joshua Link, solo una pieza de caballo En Eternal Night, también En Link Borok, también En Karen Link, también Y en Cazulu.net, también No, aquí no Aquí ni siquiera hay esa famosa frase de muerto pero soñando A propósito, mientras contaba la historia Te contaba la versión más extendida Para que veas que no es más que un creepypasta Que no se han molestado en revisar Cazulu.net Fue un dominio creado en 2001 Más o menos para poner cómics y cosas del mundo de Lovecraft O de misterios en general Y con el tiempo se mudaron a Weirdass.net Página que actualmente existe y sigue la misma idea Quizá se mudaron por algún problema con el nombre de Cazulu La página se dio de baja Y muchos años más tarde, en 2016 La adquirieron brevemente solo para poner esto Dejaron de pagar Y lo quitaron La verdadera página que ponía ese mensaje era Eternal Night Quizá también en los otros El caballo era un gif Es posible que se difuminara para aparecer la frase Todas esas páginas menos la de Cazulu Y la consiguiente historia que hay detrás Son falsas Todas se crearon en 2011 Que fue el año en que también se creó la copia de Mortis Esta copia dirigía esas páginas para que la gente se volviera loca Mirando un caballo y frases sin sentido Si se tomó la molestia de comprar momentáneamente esos dominios Tuvo que ser la persona que difundió la historia de las muertes Y no sé quién Quizá el boca a boca malincluyeron a Cazulu.net Cuando no tiene nada que ver Lo incluyeron por eso de que alguien comprara el dominio Y lo abandonara poco después Para hacer ver que el dueño murió Pero pasó en 2016 Y Mortis en 2019 Está tan separado en el tiempo Que es imposible que tenga nada que ver Además, estamos obviando el hecho de que cuando el FBI cierra un dominio Tiene acceso a toda la información de la persona que lo ha creado Esto no es la Deep Web Aquí no hay forma de ocultarse Solo lograría salvarse si previamente se creó una identidad falsa Y fue lo bastante rápido para deshacerse de todo antes de que llegaran a él Pero alguien tan cauteloso como para haber tomado esas medidas Se habría ido directamente a la Deep Web Como ves, el tema de Mortis.com es interesante Pero a un nivel diferente a como se suele presentar Es interesante saber que la página realmente existió Y contenía algo que tenía que ser cerrado por el propio FBI Es decir, quitando toda la paja que añadieron Allí dentro había algo Y llamándose Mortis Lo cierto es que cierra el círculo de posibilidades No creo que solo fuese algo gore Como asesinatos y demás Porque hay páginas así en todas partes Tenía que ser algo más Exclusivo Algo por lo que una mente enferma pensase que merecía la pena pagar ¿Qué había dentro de Mortis.com? Y nada más familia Suscríbete Dale a like si te ha gustado Un besazo Y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!